ya está completo el staff de síntesis del día de hoy están los Terreros, Andrés y Daris Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo de este lado están los jefes bueno, depende, porque somos cuatro no puede ser el bueno, el malo y lo feo no voy a decir lo gordito porque queramos mal yo soy director de caricia usted es director de caricia también le buscamos a su esposa para que venga a buscar a la gente bueno, no, Amaril no y es verdad que hay ministerio, digo, sin que seamos estamos fuera del aire no, no, estamos fuera del aire que hay ministerio que se ha dado el caso de que mira, ya es que yo no vuelvo a hacer eso porque alguien aquí para hacerme daño publicó la cosa que hablamos fuera bueno y eso salió normal las cámaras no se apagan pero es verdad que hay esposas de funcionarios que mandan y que votan gente no, 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 no aquí, mira, aquí de manera, mira, de manera peligrosa no creo eso se está entronizando en las instituciones públicas situaciones como si las instituciones del estado fueran empresas privadas empresas familiares por una persona porque aquí las posiciones valen mucho valen mucho los afectos para una posición para tú lograr una posición aquí en este país valen más los afectos que la propia preparación que usted tenga en el área que usted va a dirigir eso es verdad es tanto así ante miedo y fe es tanto así que aquí los funcionarios lo nombran y después que lo nombre que van a prepararse para la posición que están ocupando cuando ellos se preparan lo cambian a ti te nombran director de la ONSA entonces tú vas ahora a estudiar todos los sistemas de transporte de Latinoamérica ya leí la ley entonces cuando tú te lo aprendes ya no hay tiempo para aplicarlo entonces tiene que venir otro pero aquí hay instituciones del estado donde personas relacionadas cónyuges, novias son las que dirían las instituciones desde este estado sí y aquí todo el mundo lo sabe lo que pasa es que aquí nadie lo dice yo no lo sabía se ha dado el caso sí que van y votan gente párese usted que tú estás cancelado las esposas sí estoy en una edad que si me dicen estoy en una edad que si me dicen te quiero automáticamente pregunto ¿para qué? es así sí así es ¿para qué me necesitas? no para qué me necesitas no para qué me necesitas lo que te mandaron me va a decir pero yo Mr. Senior y esta esto es decreto es decreto ¿cómo así? ¿qué pasó? aquí los tengo yo lo digo en función de que primero de manera inusual porque no es usual porque nunca se ha hecho nunca se ha hecho de manera inusual bueno lo que nunca se ha hecho de manera inusual el ministro administrativo de la presidencia generó una expectativa de manera inusual porque aquí nunca nadie no había anunciado cambio aquí en este país bueno que yo esté de fuera de manera inusual generó una expectativa con relación a que iban a haber cambios en el gobierno y yo pregunto nombrar 50 40 30 gente en el servicio exterior ese es movimiento en el gobierno en el estado dominicano ¿qué representa para la sociedad dominicana un ministro consejero en Bogotá donde hay 50 ¿qué representa un viceministro de relaciones exteriores con un rango de qué sé yo cuánto para los problemas que tiene la república dominicana cuando aquí la discusión permanente que hay en este país es que el servicio exterior dominicano es el más numeroso de Latinoamérica es el servicio exterior dominicano es el servicio exterior más numeroso en términos de personas de naciones que tienen 3 y 4 veces población de república dominicana y aquí todavía estamos generando expectativas con relación a nombramiento de ministro consejero de secretario de embajada pero hay muchos de esos que están nombrados allá pero no te vi con los 10 mil dólares y se quedan aquí yo no estoy ahí no es verdad que hay unos que son adscritos a otros países pero se quedan sí pero lo que yo digo por ejemplo no sé ¿qué expectativa puede generar para la población dominicana? yo digo partiendo de la expectativa que generó el secretario técnico de la presidencia que dijo a partir de ahí ¿verdad? sí partiendo de ahí que dijo que iban a haber cambios en el gobierno cambios que el país está esperando el país está esperando pues yo le dije al presidente Danilo que le regalara de San Valentín una modernización es decir que le genere sangre nueva a este gobierno este gobierno parece viejo ¿y por qué la oposición se preocupa diciendo que no se han despecho con los cambios la oposición la oposición política sí porque aquí la oposición está alejada de lo que es porque como dije no me gustaron los cambios pero que cuando le va a gustar algo a la oposición el papel de la oposición es eso ellos tienen que ver con eso el presidente nombra el que quiere y quita el que quiera lo que dice él lo que dice él está correcto la expectativa que se crean bueno muy bien fello estaba esperando en la gatera esperando mire yo te voy a decir una cosa están hablando de fello y yo quiero decir fello es un candidato presidencial es presidenciable siempre cuando una persona tiene el nivel de fello puede desempeñar cualquier experiencia que tiene de verdad sí pero hay que personas que en cualquier partido tú entiendes en cualquier partido aquí tú tienes un ingeniero agrónomo que puede ser presidente de la república un ingeniero químico presidente de la república aunque economista pero un ingeniero químico y eso se da en muchísimos lugares quién fue que dijo que es lo que sabe hacer champú quién no sé lo que sabe hacer champú de que es un ingeniero químico sí pero también economista no alguien dijo nadie que no el ingeniero químico es lo que sabe hacer champú yo creo que fue Hipólito que dijo eso ¿a quién se le debería? a los ingenieros químicos ah ok tú me quieres meter a mí tú me quieres meter no 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 mira tú sabes que dentro de los cambios hay un cambio importante en la junta humanitaria José Ricardo Rojas León él no se lo sembra no ah no Ricardo León era funcionario del Banco Central pero es un buen candidato es periodista es economista es abogado experiencia ducha en actividades del Banco Central es bancentraliano bancentraliano experto en antilavado trabajó muchísimo con la ley miembro de la junta humanitaria en sustitución de Héctor Rizén y sobre todo con una economía como la dominicana que necesita el control de Héctor Valdez Alviso la sustitución por motivos de salud y voluntaria de don Héctor José Rizén de don Héctor José Rizén que sale no no pero espérate la persona que iba a sustituir a ese puesto a Héctor José Rizén que en la junta monetaria tenía que ser si Héctor Valdez es el gobernador del Banco Central tiene que ser una persona capaz capaz que conozca lo que está haciendo Héctor Valdez y que no venga a decir yo no paso eso y de confianza ¿por qué? porque eso es esa orquesta del Banco Central no se puede desafinar no puede tocar con un músico al revés y tiene que ser no que vamos a inventar que eso es una persona que independientemente que no hay que explicarle nada sencillamente posiblemente es más yo te voy a decir algo posiblemente el trabajo de todo lo que maneja Valdez lo hace Ricardo Rojas hasta ayer era el asesor ejecutivo del gobernador bueno pero te estoy diciendo el asesor ejecutivo entonces ¿a quién no probar de a él mismo? sí, sí esto muy bien a él mismo y calificado claro con todo no tiene que hacer nada es una persona de su confianza y eso es importante yo como no sé de eso aparte la confianza yo personalmente pensé yo puse un twitter tú lo viste yo no me yo pensaba yo pensaba que esa posición la iba a asumir Hazamir Rizek contra José Rizek hijo yo pensaba uno de los dos hermanos pero parece que si no no pero tienen más más ¿cuánto yo tenía señor Rizek en la Junta de Mancha? como 20 mínimo 20 pero yo quiero decir que parece que los hermanos no están en eso porque ellos manejan sus empresas están en tus empresas y tú sabes que el que maneja sus empresas no hoy en el sector económico y podrían tener algo que se llama conflicto de intereses claro ok entonces eso es ético 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 eso tendría un comportamiento eso es un comportamiento ¿podrían tenerlo? porque el papá Donald Trump es presidente y se hizo una parte sí, sí pero yo sé pero ellos no van a sacrificar a sus empresas Donald Trump tiene 70 años el Toros José el hijo no, no, no y Samir oye el Toros José fue alumno mío de la Universidad Nacional de Puerto Rico Ureña alumno mío el hijo mayor de don el señor Rizek fue alumno mío de la Universidad sí, sí yo tengo 61 años pero entonces o sea que él debe tener como mucho menos de 50 años entonces el señor el señor que porque renunció sí por lo tanto entonces Nelson Monegro renunció también no sé eso es lo que dice no, no pero déjame decirte algo déjame sepárame algo independientemente de lo que tú digas yo creo que este país este país tú puedes decir que yo personalmente te digo más que nadie sabe lo que yo estoy diciendo yo sí sé yo sí soy parte de decisiones de esa Junta Monetaria ok para que tú sepas ahora a Héctor José Rizek ahora por su condición quien pierde la República Dominicana sí, sí de que salga de ese consejo sí ¿entiendes? y hay un tema de edad un tema de salud lo que tú quieras pero yo creo que la Junta Monetaria claro si nosotros tenemos una economía relativamente saludable en los últimos años se la debemos un grupo de gente ¿tú entiendes? bueno yo conozco bastante bien yo fui miembro del Comité de Auditoría de la Junta Monetaria sobre todo estuvo con toda esa gente ahí sobre todo gente que son coherentes en eso que a uno le guste que no esté de acuerdo coherente y prudente ¿cuándo tú lo viste dando una declaración? no porque es que ahí no se está dando declaraciones ahí no se está dando declaraciones y mira yo no tengo no soy para que tú sepas pero hay que San Mateo objetivamente bien señores en el día de ayer y Indotel entonces ¿dónde fue? ¿del Castillo donde lo mandaron? no, no lo han mandado se rumora que va a ir a Ginebra a Suiza muy bien se rumora pero no está también se rumoró hasta Estados Unidos sí pero un buen cambio a ver si a Indotel le dan un o por el momento está en su casa un pequeño giro Indotel necesitaba un pequeño pequeño remedio sí mira ya el gobierno de Daniel Medina yo creo que es quizás quizás podría estar equivocado la única institución que lleva tres tres titulares comenzó Amarante Barret ¿en el local? sí comenzó Amarante Barret después del Castillo y ahora Luis Henry Molina bastante bueno Luis Henry Molina Luis Henry sí amigo nuestro bastante aparte de amigo bastante hizo muy buen papel en el CIRD y también en Palacio porque estaba con Montalvo Montalvo era viceministro Montalvo todo comienza con José Ramón Peralta vamos a hablar de los decretos pero vamos vamos bien mira hay que yo quiero antes de nosotros comenzar a hablar de los decretos decir que luego de escuchar las declaraciones de Peralta que yo les digo que las busquen y las lean con palabras como dice nuevos funcionarios del gobierno remociones sustituciones elabore los listados ok funcionarios que serán destituidos en la administración para dar pucio a los nuevos incumbentes hay una gran declaración lo primero es que aunque me equivoque nosotros vamos a asumir que los decretos se acabaron ¿verdad? el próximo lunes o sea que todavía sigue la Jaina está moliendo yo quiero decir ¿verdad? para que aunque me equivoque la expectativa la expectativa aunque me equivoque para mí todo esto es parte de una estrategia mediática de ir haciendo mira viendo como las cosas caen ¿cuál es la reacción? bien como las cosas caen tira cuando vienen los cambios tíralo por la noche tira la primera esta página mide la reacción pon en cada uno de esos decretos el primero de arriba que sea un decreto más ¿verdad? lo más importante uno flojito de los lleva los paralelos estoy de acuerdo con ti esperemos no podemos decir que los decretos no importa si se quedaron ahí no podemos decir después de eso estamos claros ¿verdad? de los decretos que hay Luis Henry Molina ni hablar esperemos donde van a poner a mi amigo y hermano José del Castillo hermano tuyo a ver donde van a ponerlo amigo de él a donde lo van a poner a mi amigo también no amigo tuyo yo no lo conozco no no y yo te voy a decir algo a donde lo van a poner si lo van a poner porque a lo mejor no lo ponen ¿verdad? a donde lo van a poner Luis Henry Molina se oyenme bien nos salvamos nos salvamos si teníamos un buen incumbente ahora tenemos un mejor incumbente eso es lo que tenemos preparado porque acuérdate que es mi punto de vista no el tuyo no no yo digo Henry Molina así pero yo digo pero eso te digo que teníamos unos buenos teníamos unos muy buenos destacados o teníamos una buena de que a ti te tiene un problema con un emisor y una cosa eso te tiene picado no no que no hay problema mío no de eso es que oye el que hace el que hace lo que vieron no quien estaba dirigiendo no era él ¿quién era? otra persona ¿cómo así? es que él estuvo fuera del país mucho tiempo ah entonces dejó a alguien ahí dirigiendo digo tú fuiste fuera del país después tú tienes hay temas que yo creo que quedaron bastante claros pero hay que esperar el caso de salud quien dirige el sistema de salud de la República Dominicana desde el punto de vista hospitales médicos es el Servicio Nacional de Salud no es el Ministro de Salud Pública la persona que maneja la parte operativa del Ministerio de Salud y del Sistema de Salud se llama el Servicio Nacional de Salud ¿a quién han colocado ahí? a una persona que entiende y que va a engrampar el sistema al Chanel Rosa una persona que preparó el Senasa para una con una estructura que ha llegado a más de 4 millones de afiliados de los cuales unos 900 mil son contributivos y más de 3 millones subsidiados cuando esos 3 millones subsidiados él se encargue de que puedan recibir en los hospitales públicos con el problema este que lo cerraron y engrampar este sistema con la ley de seguridad social y como esto lo establece nosotros yo creo que hemos colocado la persona ideal ideal para mí en República Dominicana no existe un dominicano vivo que pueda realizar un mejor trabajo en el Servicio Nacional de Salud que Chanel Rosa porque hay que poder hay que saber lo como funciona eso ustedes tienen medicamentos el promese en lo que es médicos hospitales dirección enfermera colocación distribución de medicamentos el horario todo eso eso no es ahora quien traza las políticas es el Ministerio de Salud inclusive otra cosa ni los salarios se debieran discutir con el Ministro de Salud lo que pasa es que como aquí todavía estamos acostumbrados si aquí todavía estamos acostumbrados a eso el Servicio Nacional de Salud hay que tenerlo y lo han puesto con una persona que conoce el sistema a lo que nos abocamos Chanel Rosa es una persona que se atreve a levantarse mañana por la mañana y decir los 3 millones de personas que le faltan al Senasa entreguenle una tarjeta de plan contributivo y vamos a esto y déjenme yo empalmar y eso que estoy esperando todos los detalles sobre Mercedes Rodríguez la persona que lo sustituyó Rodríguez Silver que me dicen que es una persona que estaba en el Senasa y que conoce el sistema a cabal así como Chanel Rosa fue la persona que quedó ahí pero en eso estoy especulando si es lo que yo estoy viendo nosotros vamos a tener un one two todavía se dice one two un one two en las dos patas fundamentales del servicio pasa al servicio de salud pública a los hospitales del seguro social entra Chanel Rosa al servicio nacional de salud y se queda una persona que conoce de seguridad de salud ahí adentro había dos decretos para esa posición ¿la cuál? para esa posición del servicio nacional de salud ¿cómo dos decretos? había dos especulaciones el presidente tenía tenía pues tenía muchas emociones pero es que lo decide es una especulación tenía Enrique Yomato sí pero es lo que dice la gente Michelle es importante decir lo siguiente con eso había mucha gente pidiendo en los medios de comunicación que nombran a Chanel por su sensibilidad por su capacidad por su nivel administrativo en el ministerio de salud pública y en verdad lo escuché ayer por radio en verdad es decirle a la gente es ahí que debe estar pero lo explica la explicación hasta dijeron inclusive que doña Tati había renunciado lo que pasa es que hay gente que estaba haciendo decreto en una computadora todavía ayer oye bien ayer cuando salieron la primera hoja de los decretos hubo gente que lo miró abajo a ver si era no eran fecha vieja porque aquí había gente buscando hay que tener cuidado y tirando bola temprano a ver si pegaban después del trabajo de la bandera de Haití se puede esperar cualquier cosa en Photoshop es un montaje claro tú lo sabes pero mira es importante no, Dali puede ser que lo haya hecho ay Dios mío no, yo no sabía mira es importante eso que tú dijiste por el tema de la explicación o sea el órgano rector de salud es el ministerio está bien puesto el que va el ejecutivo el ejecutivo y el operativo será Chanel hay un decreto que yo me quedé chupani amigo de nosotros hay que llamarlo que fue fue de los primeros invitados es verdad en la segunda en la segunda ola de reforma de cintas pero nosotros hemos tenido muy buenos invitados que podrían ser muy malos funcionarios ay mi madre como antes ahora Chanel Rosa Chanel Rosa específicamente bueno tú tienes que ver que es una persona que los reconoce yo te quiero decir algo vamos a buscar aquí los invitados del partido revolucionario moderno de todos los partidos de oposición cuando han criticado el servicio de salud república dominicana y todos y cada uno reconocen el trabajo de Chanel Rosa es verdad aquí eso está claro además hay que ver lo que es el país lo que creció y lo que es el país le reconoce a Chanel tú llamas a Chanel por un problema y él te atiende te atiende él personalmente yo me quedé es de los funcionarios que coge el celular pero eso no quiere decir que no trabaje está pendiente de todo yo trabajo muchísimo cojo tu teléfono mi teléfono 24 horas abiertos y los funcionarios que llevan me quedan renunciando a mí me voy a llamar ahora a quien quiera la gente vaya el teléfono mío es público me voy a llamar cualquiera los teléfonos son públicos hasta que uno asume una posición pública hay muchos teléfonos públicos que uno no quiere el mío siempre el mío siempre ha sido público aquí hay personas que tienen su teléfono público desde que asumen una posición no cojan ese teléfono ni que se esté quemando la catedral no pero yo creo que mira la gente debe ser responsable en esto yo pienso que tú debes coger el teléfono y decirle no me llames más ya no me mira yo no estoy en eso si mira mi hermano lo que usted me está pidiendo yo no voy a complacer no me llames más hay que saber que no otro decreto importante tenemos algunos fello suverbil aquí están Ricardo Roja León Junta Monetaria Luis Henry Molina en Indotel Chanel Rosa en el Servicio Nacional de Salud Mercedes Giovanna Rodríguez Silber directora del SORES del SENASA yo creo que esos son los principales ¿verdad? no ya eso ya no hay más allá después de ahí hasta ahora ¿verdad? yo estoy esperando un decreto ¿suyo? no yo estoy esperando Pablo Rosario ministro consejero de una embajada de los países bajos yo quiero destacar otra cosa el cónsul el cónsul dominicano en Haití lo retribuyeron a la rosa sí lo lograron viceministro como que viceministro de economía de economía de planificación mira hay un dato de una persona que yo creo que ha pasado desapercibido y yo creo que va por la línea de hacia donde va la cosa en la política energética del gobierno Juan Rodríguez Nina ¿ah sí? de energía salió de la Comisión Nacional de Energía organización que ya está funcionando y que todos sabemos que va a pasar al Ministerio de Energía y Minas a presidente del Consejo de la Corporación Dominicana ¿es presidente? sí de Empresas Eléctricas yo vi como que era miembro del Consejo presidente del Consejo de la CDEE pero eso no existe no, espérate un momentito porque la ley Juan Rodríguez Nina sí ese Consejo de la CDEE en este momento tiene que funcionar mira como dijimos ahorita bailando al compás de la música Juan Rodríguez de ahí también con la CDE Punta Catalina y lo que vaya a hacer el gobierno no puede haber gente inventando que no conozca ahí Consejo de Administración de la Corporación Dominicana aquí está aquí está el número 5 presidente del Consejo de Administración dice miembro aquí en el periódico acá dice que ha designado miembro del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas en sustitución del ingeniero Juan Tuni Tejada bueno acá dice es Trini que lo nombraron en como miembro del Consejo de Enemía en el decreto dice Tuni no pero es Trini bueno abajo dice Trini pero arriba dice Tuni sí pero menos lo es lo mataron esa foto es Trini Trini lo nombraron en el Consejo de Administración de la Superintendencia de Electricidad Trini era aquel aspirante al síndico eterno de la basura que iba a comprar la basura mi amigo Trini hombre de San Juan de la Maguana serie 12 amigo del presidente y amigo mío usted tiene muchos amigos muchísimos pero el decreto que yo también tengo algunos enemigos no califican pero tienen el decreto que yo estoy esperando porque yo soy que determino los que califican pero que el árbol como dicen al árbol que tiene frutos sí pero no todo el mundo califica para ser enemigo mío es el decreto soy yo que determino pero hay muchos diablos el decreto de designación del director de la DGC la DGC ese no está no que yo lo estoy esperando porque precisamente hoy hoy la AMET tiene un acto a las 10 de la mañana un acto para el cambio de imagen de AMET de AMET a DGC bueno porque eso está en veremos todavía inclusive algún abogado puede decirle a un AMET que lo pare o que le haga una multa que no puede hacerlo porque no existe es que la ley no le dijo a AMET que es un cambio de imagen la ley derogó el decreto que crea AMET exactamente y que generó una nueva institución que se llama Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre llamado DGC no es un cambio de imagen y las camionetas que están oye menos un cambio de imagen es una institución que se creó nueva de seguridad vial que va a asumir los activos y los pasivos de AMET no es un cambio de imagen pero hoy por hoy AMET no existe entonces no existe entonces lo que están haciendo es pero existe desvirtuando la ley pero hacen multa están desvirtuando la ley y están generando una situación de desconfianza porque si ustedes ven cada vez que el Instran genera una información es una información que se convierte en viral pero no se convierte en viral porque sea el Instran que le esté diciendo sino por la importancia que la población le advierte a los temas de tránsito y de transporte a la gente le preocupa ese tema entonces cada vez que hay un anuncio por parte del Instran la gente le da seguimiento la población le da seguimiento entonces va a llegar un momento en que nos vamos a convertir solo en anuncios porque si se creó una institución una unidad distinta es por el tema de generar un cambio de generar mayor respeto de generar una tranquilidad en la población dominicana con relación a la seguridad vial que es el principal tema en la República Dominicana la República Dominicana sigue siendo el país que más muertos aporta en problemas de tránsito en accidentes de tránsito porque no hay seguridad en las vías y no es la seguridad de la agresión física no, no, no es la seguridad de transitar resulta un riesgo transitar en República Dominicana porque si tú te das cuenta tú vas en una avenida y es tanto la violencia que el que va al lado tuyo te trata como que tú eres un enemigo ¿tú te das cuenta? tú haces un rebase y el que va al lado acelera para que tú te lo rebases parece que Mercedes Rodríguez era viceministra de salud administrativa y ha sido tiene muchos años en el área de salud viceministra administrativa ahora estaba en la última posición en el área administrativa viceministra no era del SENASA era de salud pero administrativa parece que sí porque ahí se necesita un administrativo en SENASA chanel 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 conoce el sector bastante bien eso también es una ARS Nelson Rodríguez es una persona muy buen técnico muy serio muy serio ha sido nombrado como asesor pero yo sé que lo llamaron ARS no sé porque no sé porque los conflictos con el colegio médico son normales son normales pero la gente seria muy seria también es un problema eso bien bueno miren antes de pasar con otro invitado porque no es de afuera de 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 no hacen daño no te rías y de adentro también no pero de adentro primero yo creo que la cosa está bastante clara por donde va el tema de la ley de partidos y de la elección es abierta y cerrada nosotros venimos presentando de hace unos días una ciertas declaraciones que han dado algunos partidos como Minuta Várez Mirabal Pelegrín Castillo en este programa la misma diputada que estuvo aquí la semana pasada Gloria Reyes me encantó y todos vemos ya cuando cuando leo y al presidente Leónel Fernández en el día de ayer en su artículo de Listín Diario yo creo que está bastante claro yo lo que no sé lo que no sé es Leónel vuelve al tema de la sentencia del tribunal de la Suprema Corte de Justicia entonces yo quiero ver pero en teoría por lo que estoy viendo vamos a tener ley de partido sin primaria y olvídense no sé para qué se habló de comisiones abiertas de cerradas de de busquen cinco expertos porque ya la tendencia es ya la tendencia es a que los partidos van a aprobar una ley de partidos dejando el tema de las primarias a opción y elección de los partidos en la modalidad que lo quieran realizar dice el presidente Fernández en su artículo de ayer que eso debe de ser que eso debe de ser por cualquiera de las modalidades que un partido lo decida puede ser por elección puede ser por votación puede ser por como ellos quieran ok entonces vamos a ver cómo termina esto si no termina en metro country club lo que yo creo si es y esto tú leíste a leonel claro lo leo cada lunes que le escribí lo leo y además me lo mandan a mí me llega automático a mí me cuenta no porque yo leo todo lo periódico pero el grupo de todos los artículos pero el de leonel fernández yo lo leo siempre porque el de leonel fernández del año 1970 ha sido coherente desde 1970 que él yo no conocí en el colegio ha sido coherente tú puedes leerlo y decir mira no me gusta lo que él dice pero verifica su coherencia y acuérdense busquen la entrevista que yo le hice en 1994 en la cumbre de las américas verifiquen si no es coherente con lo que se decía en esa época 1994 busquenlo busquenlo en youtube terrero entrevista a donel fernández para que vean no estoy hablando de nada en particular ni del ambonismo tampoco en canal 13 bueno tú estabas con eso nos hicieron no yo era muy niña si tú eres muy niña así en 1994 te recutamos niñas niñas mira el tema de la primaria el tema de la primaria sabemos que no viene nada si pero es un tema fundamental porque yo lo digo aquí el problema de los partidos políticos aquí no es las elecciones generales el problema de los partidos políticos es la democracia interna bueno ¿de cuándo es ese problema? de siempre hay que cambiarlo no pero que no mira la ley el partido tuyo el principal ese es el mágister mira al lado la maestría la tiene el partido mira la 275 que es la ley vigente de la ley electoral vigente tiene todo eso habla de la primaria habla de la secundaria y que yo lo digo por ejemplo yo siempre lo digo el procedimiento que establece la ley para elección de candidatos a elección popular a lo interno de los partidos son las asambleas si los partidos realizan primaria toda la vida es decir los partidos someten a un candidato a unas primarias cuando ese no es el procedimiento que establece la ley la ley establece una asamblea mira lo aquí son los partidos los que deciden en base al ejercicio legítimo de su libertad a su democracia interna al derecho de asociación a sus afiliados los únicos que tienen derecho a establecer mediante sus normas internas y sus elecciones primarias deben ser abiertas o cerradas por aclamación o encuestas por co optación o designación o por cualquier otra fórmula que ellos lo consideren eso está bastante claro ya hay otra discusión si pero acuérdense de eso como es que es lo que tenemos que irnos a la realidad vamos para el congreso el grupo de partidos de oposición quiere encerrada el grupo de la gente de Danilo quiere abierta y ahora la gente de Leonel que estaba en discusión en el comité político lo mandaron a dividirse los dos y que decidan allá que va a pasar en el congreso viene una una moción en la cual como dicen ayer los diputados nosotros tenemos una línea del PRM de que tenemos que es cerrada pero esa pero la misma línea de los diputados de oposición de los partidos de oposición que dijeron allí que estaban diciendo que la querían cerrada simultánea ya hoy tienen una posición diferente con relación a que la política de la elección de las primarias sea una elección de los partidos y que los tomen la decisión como yo quiera eso cambió ya entonces cuando eso llegue al congreso que va a pasar si los votos son de quienes son los votos no estábamos preocupados con los votos de Leonel para donde van estuviéramos preocupados si los votos de Leonel no supiéramos para donde van porque entonces yo te digo se puede dividir el congreso no se va a llegar a las dos terceras partes pero si los votos de Leonel ya eso está consensuado con la Nilo y con todo el mundo la decisión ¿tú sabes cuál es? ¿cuál? o van a resolver lo de la cuota de la mujer lo del financiamiento eso está bastante claro en las declaraciones de ayer de los partidos y a los partidos que decidan la modalidad que quieren realizar sus primarias en las elecciones si usted la quiere abierta usted la va a hacer abierta si usted la va a hacer cerrada la quiere cerrada si usted la quiere por elección la va a hacer por elección por deo lo hace por deo como lo digan sus como lo hagan su bueno como lo hagan su no puede ser lo hagan porque es que tampoco el sistema lo permite eso que dijo Pellegrini aquí sentado la semana pasada también hay que escucharlo son las elecciones abiertas una elección una elección ante presiden nacional anticipada así es porque usted está convocando a todo el mundo y poniendo otra miren el problema que tiene el PRM y tiene el PRM se ha puesto a institucionalizarse y miren el problema que tiene oye tenemos que dar un ejemplo y lo que tú quieras para lo interno y hoy tienen 40 mil posiciones personas ya seleccionadas para participar en boletas 3 mil y pico de posiciones se van a elegir 40 mil candidatos 3 mil 500 centros de votación oye bien 1 mil 500 centros de votación entonces tú dices ¿a dónde estamos? así es hay otra discusión que abre también una posible modificación a la constitución ¿cuál? el tema de las elecciones separadas ah sí sí hay un conflicto ahí porque las elecciones serían primero las elecciones congresionales y municipales entonces debido al nivel de conflicto que estas elecciones pudieran generar va a pasar a otra elección se vaya tienen que abrir las elecciones como tú dices se unifica modificación a la constitución se unifica se aprueba la reelección y se aprueba otra cosita se aprueba la reelección ¿cómo que dice? se quita se quita se quita se quita el artículo nunca jamás no el artículo 21 del ciudadano del nieto de la persona el nieto de la persona el trujillo él está apostando también a eso pero si se abre además la reelección debe ser indefinida porque óyeme si él sigue si él sigue si él sigue ganando fuerza que vote el que quiera votar si él sigue ganando fuerza pero si la estamos dando nosotros mismos va a ser un elemento el bate que está sentado el nieto de la persona el innombrable porque entonces si se modifica la constitución ok tú sabes que yo personalmente creo que deben de ser la elección la elección ojalá y la unifique sí 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 es un disparate de que lesionen en enero y lesiones yo no sé cómo pasó eso va a ser un lío mira cuando vean a mí me encanta yo hago televisión aquí me paso tres meses y traigo 200 candidatos a los otros después tengo tengo tres meses para la presidencia no se paga para venir el programa pero no es para el programa anuncio pero que por lo menos lo entretene y vienen aquí los candidatos los candidatos presidenciales están por encima de toda la cosa pónganme esa cuña de una persona de que candidato a presidente ya se monte en un teleférico de eso que no hay que lo agarre bueno presidente de que se pongan candidato candidato no soy candidato presidenciales vaya bonita son las de paliza nada más le vamos a tener que quitar abajo que diga presidente de la república nada más le vamos a poner el 2020 pegado y la de Karim tú no la viste antes de Karim antes de Karim tú viste lo duro que le entró Chu a Carolina pero como es posible es una dama muy desconsiderada además que ella no conoce a nadie en ese partido que nunca ganó nada que no ha ganado nada y como es y él fue candidato a la vicepresidenta de la república no pero espérate que fue guardi pero que él pero que él que ha abusado no pero que él Chu mi amigo Chu si ustedes me permiten rebajale algo voy a despedir vamos a hacer una pausa y ustedes siguen hablando bueno doctor ok vamos mira la valla de Karim mira la valla de Karim bueno mira no 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 te vayas al aire todavía mira es un loco es un loco mejor pero hay un presidente por ejemplo Martinelli ganó con la frase lo loco de su mamá en Panamá Martinelli Martinelli debe ir a Panamá porque Martinelli está preso casa no oye lo dan juez allá lo a donde lo bajo fianza que pasa Martinelli pero vamos a darle y sacar pero déjenme vamos a hacer una pausa y vamos a recibir a nuestro próximo invitado después de esta pausa mira ahí tu tiempo strangely sabemos si para que nos vayas a continuación nos vayas a continuación a continuación e no nos vayas a continuación Gracias.